¡Suscríbete al canal! El partido ha tenido, te diría que, no sé si dominador o controlador, yo creo que hemos controlado el partido bastante bien, no sé si llegará el siguiente dominado, porque las ventajas solo en un momento han sido amplias, cuando llegamos a estar por 15, pero bueno, sabedores de la alta capacidad que tiene Cáceres especialmente en su casa, de con su entrega volver a los partidos, sabíamos que iba a ser complicado y probablemente nuestros propios errores, a base de pérdidas, de no meter los tiros libres, de fallar debajo del aro, bueno, pues nos han impedido romperlo antes, o que la brecha haya sido definitiva y tener un final más tranquilo. Al final el resultado creo que nos ha peligrado. Nuestro bajo porcentaje en los tiros de dos es un poco lo que me gusta menos de la estadística, y igualmente su alto porcentaje en los tiros de dos no, bueno, satisfecho por la victoria, contento de que nos hemos sobrepuesto a una situación que hasta ahora no había pasado, y es que Bobino estuviera con nosotros, y bueno, pues felicitar al equipo, y ya, pues pensando en el siguiente partido. ¿Me ocurre? Sí. ¿Una valoración se pueden hacer los pasos, tanto de el ahí Jodí como del Luis Costa, sobre todo el tercer cuarto Luis Costa tiene mucho de encargo, ¿se puede poner al partido de nuevo? Bueno, yo creo que es una de las virtudes que tenemos, quizás el que no echemos en falta que hoy Brogliez esté espectacular, o que Johnny Lee meta cinco triples, o que otros hagan muchos puntos, hoy han sido los bases los que han sido capaces de anotar, yo creo que ahí hemos leído muy bien, y ellos interpretaron muy bien lo que buscaba Cáceres con su defensa, que era colapsar, que no estuvieran cómodos nuestros tiradores, y yo creo que ese planteamiento de Cáceres ha hecho que ellos tuvieran su espacio, y luego que lo hayan aprovechado, que muchas veces tratan de atacarles donde te generan el espacio, y no eres exitoso, en este caso sí lo han sido, y por encima de los casi 30 puntos que han metido entre los dos, que puede ser anecdóticos, creo que hemos sido capaces de controlar el partido, me hubiera gustado, pues por supuesto hay que matarlo antes y ganar por más, como siempre, ¿no? Pero creo que el equipo poco a poco va dando pasos, mejorando en diferentes aspectos, y bueno, en la línea que queremos para seguir sumando. La semana que viene es un partido muy importante de frente a París, que va ganando ahora la prórroga, un partido muy importante, ¿no? Bueno, tomáis un rival directo, vale el partido también para ese paso al gole. Sí, 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 totalmente, el partido va a ser importante, pero al igual que pasaba cuando vino la semana pasada Bilbao, pues están a una victoria, la posibilidad de pillarles y de adelantarles si somos capaces de vencer, por lo cual todos los partidos son importantes, este ante un rival que ahora nos precede la clasificación, creo que ha terminado ganando en la prórroga, si no me equivoco, y como digo, ¿no? Trabajar para corregir errores de hoy, seguir mejorando como bloque, seguir mejorando como equipo y afrontar el Palencia como un último partido y solamente pensar en el siguiente partido. ¡Gracias! 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 Gracias.